El hombre se ha quedado al suelo y me miraba asustado. Y un niño que había allí se ha puesto a llorar. Y yo también lloraba. Y es que no supe qué hacer, así que salí corriendo del supermercado. Es como cuando cierras los ojos y ves un inmenso cielo azul lleno de colores que brillan. Y giran y se pierden por el infinito. Y montañas mágicas y músicas celestiales. Y caballos pequeños. Ya verás, ya verás. Y esto todavía no ha empezado, ¿eh? Vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo, pero ahora es del suelo, baja. No, que no quiero hablar. Tú no te das cuenta de que no quiero hablar. Que me tiro por la ventana. Madre honorífica. ¡Qué ilusión! ¿Tú nunca has estado con un hombre? No. Bueno, solo con mi hermano. Pues desde pequeña siempre he tenido la inquietud, ¿no? De comunicar, de estar encima de un escenario. Ay, pienso que tú sin el gigote, pues estarías mucho más mola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!